La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir Si el corazón me palpita de mi pecho se quiere salir Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Dicen que tiene otro pero eso no tiene que ver Lo único que yo quiero es que ella vuelva conmigo otra vez Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Tengo el corazón muy limpio, solamente yo creo en Dios Yo no pierdo la esperanza de morir juntito a tu amor Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Tengo un dolor en el alma porque ya yo la quiero ver Si viniera por un ratito aunque ella vuelva y se marge otra vez Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Tengo el corazón muy limpio, solamente yo creo en Dios Yo no pierdo la esperanza de morir juntito a tu amor Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Tengo un dolor en el corazón muy limpio Tengo un dolor en el alma porque ya yo la quiero ver Si viniera por un ratito aunque ella vuelva y se marge otra vez Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Ay morena, ay bendito Ay morena, ay bendito Ay morena, ay bendito Ay morena, ay bendito